Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, en este momento nos encontramos como ustedes pueden apreciar en las imágenes en los exteriores del Mall Aventura Plaza. ¿A qué hemos venido aquí? A invitarlos a cada uno de los chalacos a este gran bingo show que realiza Prensa Chalaca, donde podrás ganar mil soles en efectivo. ¿De qué manera? Tan solo comprando tu cartilla a dos nuevos soles, al número que en ese momento le estaba apareciendo en pantalla. De la misma manera, también hacerle recordar que no tan solo pueden ganar estos mil soles, sino tenemos muchas sorpresas, muchos regalos más para todos nuestros seguidores. Tenemos full days para que ustedes puedan viajar, tenemos muchas sorpresas en todo este bingo que vamos a venir haciendo. Pollos a la brasa también tenemos, me indica por ahí producción, que estamos nosotros listos pues para darle todo este regalo a todos los chalacos celebrando los 185 aniversarios de autonomía política de la provincia constitucional del Callao. El día de hoy venimos hasta el Mall Aventura Plaza y regalamos cinco cartillas para las personas que compartan esta transmisión en modo público, en los grupos, en los Facebook de sus amigas, en sus Facebook, por todos lados. Tienen que compartir esa transmisión en modo público para que de esa manera ustedes puedan hacer a creadoras de estas cartillas virtuales para que de esta manera ustedes puedan entrar a ese gran bingo que realiza el día de mañana, sábado 21 a las 4 de la tarde, Prensa Chalaca TV. Me indican por ahí que tenemos grandes premios, vamos a jugar, ¿qué vamos a jugar producción? Líneas, letras, líneas, líneas o completas, letras y el apagón pues en toda la cartilla virtual. Ojo, la cartilla es virtual. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es ingresar al número que aparece en estos momentos en pantalla. De esta manera comprar su cartilla a tan solo dos nuevos soles y con esta inversión de dos nuevos soles ustedes pueden ganar hasta mil soles en efectivo en este gran bingo de prensa Chalaca TV. Hemos venido a regalar el día de hoy celebrando los 185 años de autonomía política de la provincia constitucional del Callao, en los exteriores del Mall Aventura Plaza. Podemos observar que tenemos muchas personas que hay aquí, han salido a pasear, quizás a comprar también de esta manera. Y así que vamos a empezar. ¿A qué le empezamos producción? Ustedes me indican. Vamos a invitar a todas las personas a que compartan esta transmisión en modo público para que de esta manera ustedes puedan así pues ser partícipes de esta, ser partícipes de esta, este concurso que venimos haciendo ese bingo el día de mañana. Volvemos a mencionar que tienen que compartir esta transmisión en vivo en los grupos, en su Facebook, en los Facebook de sus amigas para que de esta manera ustedes puedan tener así pues estas cartillas que venimos obsequiando nosotros por los 185 aniversarios del Callao. Tan solo escribiendo, nada más compartiendo esta transmisión en vivo en modo público y de esa manera ustedes pueden entrar al sorteo. Ya saben, de cinco cartillas para este gran bingo que se llevará a cabo el día de mañana a partir de las cuatro de la tarde por el Facebook de Prensa Chalaca TV. Prensa Chalaca, ya saben que somos el primer medio de comunicación de toda la provincia constitucional del Callao. Recuerden que entre todos estos premios que vamos a tener también se van a regalar cursos para manejar armas de fuego, me indican por ahí, tenemos pollos a la brasa, tenemos full days también, es decir, viajes pues a otras partes del Callao para que se relajen un momentito, puedan pasar un momento chévere. Así que estamos a la espera de que todos ustedes puedan compartir esta transmisión en vivo para que de esta manera puedan entrar al sorteo de estas cinco cartillas. Ya el switcher está listo y preparado para así ellos de esta manera hacer el sorteo ya con todas las personas que vengan compartiendo. Lars Sánchez dice ya compartió. Karina Galarreta de Salazar, ella dice que ya compró también su cartilla. Ani Siosami dice compartido. Niki Melgarejo también dice compartido. Así que venimos invitando a todos los seguidores que se conectan en a esta hora a nuestra transmisión en vivo para que ganes estas cinco cartillas para este gran apagón de mil soles. Ingresa por favor al número, compra tu cartilla tan solo con dos nuevos soles y de esa manera puede hacer, puedes ser el ganador o la ganadora de este gran apagón. Vamos, vamos, vamos a hacer el primer sorteo, entonces, con todas las personas que hasta el momento han venido compartiendo esta transmisión en modo público. Vamos a esperar, atento, Samuel, en el switcher, por favor, para empezar con el sorteo de esta manera. Primer sorteo, entonces. Un ganador, hombre. Hombre. Ah, ok. Vamos a ver, Samuel, un solo ganador en este primer sorteo. ¿Quién será creador de esta primera cartilla virtual para el bingo de mañana? ¿Dónde podrán ser acreedores a estos mil nuevos soles? Cuenta regresiva, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empezamos entonces con el sorteo switcher. Vamos a ver quién será el ganador o la ganadora de estas cartillas, entonces, una de las cinco cartillas para el bingo del día de mañana. Podrá ganar fuleis, pollos a la brasa, manejo de arma de fuego, y por supuesto, el gran apagón de mil nuevos soles. En pantalla tenemos ya en estos momentos al primer ganador, me indican por ahí. Aitana. Aitana. Aitana, sí. Aitana Matías es la primera ganadora entonces de esta noche de la primera cartilla de el bingo de mañana. Con esta cartilla le vamos a dar la suerte, Aitana, vamos a ver si será o no será el día de mañana la ganadora del gran apagón. Vamos a ver, Aitana, Aitana, por favor, comunícate por interno al número que aparece en estos momentos en pantalla para de esta manera puedas, te puedan entregar ya tu cartilla virtual. Recuerda que tienes que escribir hoy mismo, en este mismo instante, en este mismo momento, para de esta manera, pues, puedes, puedan darte ya tu cartilla para que el día de mañana esté relajadísima y puedas entrar ya, pues, a este gran bingo que viene realizando. Prensa Chalaca TV para todos los chalacos. El día de mañana a las cuatro de la tarde. Recuerden que ustedes también pueden comprar su cartón, su bingo virtual. Ojo, bingo de esta manera pueden comprarlo con tan solo dos soles. Dos soles compran su cartilla y como veníamos mencionando, pueden ser acreedores a estos mil soles que se van a llevar con el apagón. Me indican por ahí que van a, se va, el día de mañana se va a jugar letras, se va a jugar o completen todo el cartón, se van a jugar líneas también. Todos con el mismo cartón que ustedes soliciten en estos momentos al número que está apareciendo en sus, en las pantallas de sus celulares. Así que estamos listos, preparados para de esta manera seguir sorteando, pues. Segundo sorteo, vamos con el segundo sorteo, entonces, hombre, mujer, ¿quién será la ganadora? No se sabe, vamos a ver entonces, mucha suerte para todos ustedes, para todas ustedes, para todas las personas que vienen compartiendo esta transmisión en modo público. Atento entonces en el switcher, Samuel, y vamos a hacer la cuenta regresiva para empezar ya con este sorteo. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Adelante, vamos a ver quién será el siguiente ganador o la siguiente ganadora, entonces, de esta segunda cartilla virtual para el gran bingo show de prensa chalaca el día de mañana. Hombre o mujer, mujer, Niki, Niki Melgarejo, la segunda ganadora, entonces, esta segunda cartilla para el bingo del día de mañana, van dos mujeres, van dos mujeres, vamos a ver que en algún momento salga un caballero, algún hombre. Recuerda, Niki, recuerda inscribir al número de WhatsApp que aparece en estos momentos en pantalla. Producción, la gente pregunta, ¿de qué manera pueden pavar el bingo? Vía IAPE, PLIN, IAPE, PLIN o IAPE. Dos solcitos, nada más, escriben el número que están en estos momentos tienen en pantalla, y de esta manera se les envía su tarjeta, su bingo virtual, su tarjeta de bingo virtual. Recuerden que todas las tarjetas de bingo virtual que prensa chalaca les envía, todas tienen un código. Todas las tarjetas están registradas y codificadas de esta manera, así que ustedes ya lo saben. Niki, entonces, Mel Garejo, ya sabes que puedes comprar tu cartilla al 940-07-166, a tan solo dos soles, para que de esta manera puedas ingresar a este bingo que viene preparando prensa chalaca TV. Compartan esta transmisión, sigamos compartiendo, nos quedan todavía para regalar tres cartillas más para los chalacos, las chalacas, que quieran pues de esta manera llevarse estos mil soles en efectivo, así de rapidito, nada más. Ya saben, pueden yapear, pueden hacer plin, y de esta manera comprar su cartilla virtual a los números que, como mencionábamos, aparecen en estos momentos en pantalla. Tercer sorteo, entonces, mi tica producción por ahí, vamos a ver en el switcher y empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a ver quién será la siguiente ganadora o el siguiente ganador de la tercera cartilla de bingo de prensa chalaca, qué será el día de mañana. Vamos a ver entonces quién tendrá la suerte. Otra vez, Niki Melgarejo. Niki Melgarejo nuevamente, segunda cartilla para Niki Melgarejo, entonces, sí, Niki Melgarejo viene compartiendo y compartiendo y compartiendo, ella no se cansa, a más compartidas, más posibilidades de llevarse más cartillas, señoras, señores, así que tienen que compartir. Aún nos quedan dos cartillas, así que los invitamos a seguir compartiendo, como bien lo mencionábamos, por todos los grupos, por todas las redes sociales, para que de esta manera puedan hacerlas creedoras, pues, así a las cartillas del bingo del día de mañana, donde pueden ganar mil nuevos soles, pollos a la brasa, de la misma manera también puedan ganar manejo de armas de fuego y lo más rico, que una de las cosas más ricas que está regalando prensa chalaca, el full day, ese viajecito que tanto necesitamos para desestresarnos. Dos full days, dos full days, entonces está, el día de mañana estará en juego en el bingo de prensa chalaca TV, así que invitamos a todos los chalacos, a todas las chalacas, vemos a las personas que se encuentran, pues, en los exteriores del Muel Aventura Plaza, en estos momentos, viniendo a hacer su compra, celebrando así de alguna u otra manera un aniversario más de la provincia constitucional del Callao, así que seguimos invitando a las personas que sigan compartiendo de esta manera para que así puedan ganar más y más y más y más y más cartillas, porque hoy estamos regalando por el día del Callao y estamos regalones con estas cartillas para que ustedes ingresen a este bingo que será el día de mañana a las cuatro de la tarde por el Facebook de Prensa Chalaca TV, donde ustedes pueden hacer acreedores ganador o ganadora a estos mil soles en efectivo. ¿Me indica por ahí, por favor, producción? Vamos con el cuarto sorteo, entonces. Listo, vamos con el cuarto sorteo. Nos invitamos a seguir compartiendo, por favor, esa transmisión para que de esta manera ustedes puedan hacer acreedoras o acreedores de estas cartillas para que así puedan llevarse pues estos mil solcitos que tanto necesitamos en estos tiempos de pandemia. ¿De qué manera lo pueden hacer tan solo? Escribiendo al número que aparece de la parte baja de su pantalla para que así ustedes puedan obtener tan solo con dos soles puedan obtener de esta manera sus cartillas y entrar a este gran bingo show que viene presentándoles a todos ustedes los chalacos, prensa, chalaca TV, primer medio de comunicación de la provincia constitucional del Callao. Vamos con el cuarto sorteo, entonces nos indican, vamos con la cuenta regresiva, estamos listos y preparados en el switcher también, vamos a ver a quién le va a dar la suerte, la suerte Samuelito, porque me han salido dos mujeres, una de ellas se llevó ya dos cartillas, ¿verdad? Como Niki, así que así como ella ustedes también pueden seguir compartiendo esta transmisión. Vamos entonces con la cuenta regresiva, cinco, cuatro, tres, dos, uno, suerte entonces para todos ustedes y vamos ya a ver quién será la siguiente ganadora o el siguiente ganador de esta cartilla para el gran bingo show del día de mañana de prensa chalaca TV. Mil soles están en juego en este mismo. Ronnie Chinga, un hombre, por fin salió un caballero ya, por fin salió un caballero, el siguiente ganador es Ronnie Chinga, Ronnie Chinga, siguiente ganador de la siguiente cartilla, cuarta cartilla de este bingo que se va a venir realizando el día de mañana. Vamos a ver, ya saben, vamos a invitar nuevamente a ustedes a nuestros seguidores que de esta manera puedan hacer su compra de su cartilla virtual a los números que aparecen exactamente en estos momentos en la parte baja de la pantalla de su celular. Al número 94407166. ¿Cómo lo pueden hacer? Con tan solo dos nuevos soles, compran su cartilla, puede hacer vía Yape, vía Plin, comprar así su cartilla, escribir al número, enviar las capturas que ustedes han comprado su cartilla. Se va a verificar, la producción va a verificar la compra de su cartilla y de esta manera le va a hacer entrega también de estas cartillas virtuales para que ustedes ingresen al bingo que le viene realizando el día de mañana Prensa Chalaca TV a partir de las 4 de la tarde donde ustedes pueden hacer acreedores, ganadores o ganadoras de mil soles en efectivo. No tan solo mil soles, sino también un full day. Dos full day, perdón, me indican, me corrigen por ahí. Dos full days, de la misma manera también van a tener pollos a la brasa. De esa misma manera también van a tener cursos para manejar armas de fuego, me indican por ahí también. Y por supuesto, el gran apagón de mil nuevos soles en efectivo. Bueno, señora, señora, así que rapidito vamos a escribir a los números que en estos momentos aparecen en pantalla para que así ustedes puedan hacer acreedores a este bingo que se viene realizando el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Último sorteo entonces para nuestros seguidores que vienen conectándose a esta hora por la señal de prensa Chalaca TV. Vamos a ver entonces, última cartilla, último sorteo, quién tendrá la suerte, si un hombre o una mujer. Vamos a ver entonces quién se va a llevar esta última cartilla. Recuerden que a más compartidas, más posibilidades de poder juntar más y más cartillas para el gran bingo que se va a realizar el día de mañana a las 4 de la tarde. Vamos a ver, estamos listos y preparados, atención Switcher, Samuel. Vamos a ver a quién le vas a dar la suerte, si a un hombre o a una mujer. Vamos a ver entonces. Listos y preparados, cuenta regresiva entonces. Y vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Mucha suerte para todos ustedes entonces. Entonces, vamos a ver qué nos indica el Switcher. ¿Quién será el ganador o la ganadora de este último? Luis S. B. A. Pérez. Otro hombre. Luis S. B. A. Pérez. Luis S. B. A. Pérez, el último ganador de esta cartilla para el gran bingo que viene realizando el día de mañana, prensa Chalaca, donde podrás ser ganador o ganadora de estos mil soles en el apagón. ¿Hay premios? Sí, hay premios. Cursos de armas de fuego, dos full days, viajecito pues para el relajo que tanto se necesita, y de esta manera también pollos a la brasa. ¿Verdad? Listo. Ahora sí, recuerden a todos ustedes, seguir compartiendo esta transmisión en vivo, seguir comprando sus cartones a los números que aparecen abajo, con tan solo dos soles. De esa manera ustedes pueden ganar mil soles, señores. Con dos solcitos pueden ser acreedores de mil nuevos soles en efectivo en este gran bingo que viene realizando Prensa Chalaca TV. Nosotros vamos a seguir llevando más información desde otros puntos de la provincia constitucional del Callao. Recuerden que el día de mañana a las cuatro de la tarde, ese gran bingo por la señal de Prensa Chalaca TV. Recuerden entonces, seguir compartiendo para que sigan ganando, seguir comprando sus cartillas para que puedan ganar estos mil soles en el gran apagón el día de mañana. Nos vemos despidiendo ya. Ángelo Moscoso informó para todos ustedes. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Muy buenas noches.